Bienvenido a Buenos Días Cripto, el noticiero que viene todos los días, puntual y confiable, como un reloj suizo. Todos los días yo publico uno o varios videos sobre criptomonedas. Si no estás suscrito, suscríbete ahora mismo, ve para abajo, suscríbete, activa la campana para en cada momento cuando yo publico algo, inmediatamente recibes tú una notificación de YouTube porque tengo mucho, mucho, mucho contenido que te va a encantar. Entonces es importante que seas suscrito. Además, déjame tu billetera en cada video porque te puedes ganar 50 dólares en Bitcoin. Y si no te sientes seguro todavía de empezar a invertir en Bitcoin o en criptomonedas en general, pues aquí te puedes ganar 50 dólares. Y a lo mejor ya con eso tienes ya tu entrada en este mundo maravilloso de criptomonedas. Y quiero dejar aquí un comentario. Antes que nada te doy las gracias que tú todos los días estás viendo mi contenido, estás compartiendo mi contenido, estás dando likes, porque eso le dice al algoritmo de YouTube que el contenido que yo publico es relevante. Lo muestran a más y más y más personas y eso es lo que yo quiero. Quiero enseñarles a más personas qué oportunidad aquí se está presentando precisamente la gente que vive en países donde las monedas nacionales pierden mucho valor y aquí tienen una gran, gran oportunidad de rescatar su patrimonio y también por eso hago este sorteo. Yo hago este sorteo. ¿Sabes por qué? Porque ponme un comentario si tú dices que es verdad o no es verdad. Yo con este sorteo he logrado que mucha, mucha, mucha gente que antes no tenía una billetera de Bitcoin ahora tiene una billetera. Tú ponme un comentario si tú abriste una billetera de Bitcoin porque yo te dije que puedes participar en el sorteo poniéndome tu billetera. Me alegra mucho si es así porque entonces ya existe el primer paso y eso es lo que yo quiero. Y ya estás a un paso del, sí, a un paso de la inversión que tú puedes hacer aquí en Criptomonedas. Y créeme que tiene mucho, mucho, mucho potencial. Te voy a enseñar ahorita porque voy a hacer un pequeño análisis porque ya me mandaron muchos mensajes y les gustó mucho a la gente. Realmente no soy, no soy muy fanático de esos análisis técnicos porque si tú me sigues aquí tú sabes que yo siempre digo que el análisis técnico es bueno, pero yo no confío mucho en eso porque por estas manipulaciones de las ballenas y porque las ballenas saben que todo el mundo está siguiendo esos análisis técnicos. Ellos hacen siempre con su dinero todo lo contrario, ¿no? Pero mira, pues tú sabes que aquí yo siempre hablo de un gap en 9600, más o menos, hice aquí una línea. Eso es el gap. Realmente no estamos muy lejos de este gap. Si tú estás viendo aquí, aquí te dije tenemos un triángulo descendente y cuando tú vienes de un precio más alto, entras en un triángulo descendente, vas para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, normalmente, normalmente eso es un padrón, bueno, bearish, bearish, osorioso, como se dice en español. Y debe, debe de salir aquí para abajo, debe de bajar más el precio. ¿Por qué? Porque simplemente el precio baja, la gente otra vez hace un pequeño intento, las subidas son más pequeñas, ahorita baja otra vez a esta resistencia, las próximas subidas menos de la primera, otra vez baja la misma resistencia, menos aún, quiere decir que está acumulando, acumulando el volumen baja, la gente no quiere invertir más, no quiere comprar más, y hasta en un momento ya, otra vez, pum, hay un nuevo, una nueva caída. No, eso es realmente lo que los libros de trading están diciendo. Pero tú ves, eso es Bitcoin. Entonces, al que Bitcoin sale aquí de este padrón, de este triángulo, ¿sí? Tiene un breakout. Se está haciendo un nuevo patrón, ¿sí? Ahorita es un rising wedge, rising wedge, un canal, un canal subiendo. Ok, ahorita yo espero que Bitcoin va a quedar en este canal, y pues eso realmente, pues tú sabes que yo no soy fanático de eso, pero bueno, tú ves que aquí sí funciona. ¿Cuál es aquí el secreto? El secreto es que tú debes encontrar, cuando tú dibujas estos padrones, lo más posible puntos donde tocan, por ejemplo aquí, ¿no? Donde tocan estas líneas de resistencia o de soporte, ¿sí? Pero como he dicho, yo no me rijo para nada, 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 nada de eso. Sin embargo, muchos traders lo hacen, y a veces tienes que entender una cosa. A veces estos padrones se cumplen, ¿sí? Y esos análisis técnicos se cumplen, pero no porque son tan buenos, no porque son una ley exacta que el mercado siempre está siguiendo. No, ¿sabes por qué se cumplen a veces? Porque todos los traders los están haciendo. Y si yo como trader veo este padrón y digo, bueno, aquí es un canal subiendo, entonces yo supongo ahorita va para allá, luego va para allá, luego va para allá. Entonces, ¿qué hago? Yo pongo mi orden de compra acá y pongo mi orden de venta acá. Y todos lo hacen, porque todos dibujan las mismas líneas. Entonces, sube para acá y como todos hacen lo mismo, ¡pum! Automáticamente se disparan los órdenes de venta. ¿Qué pasa cuando se disparan los órdenes de venta? La moneda sube y dice, ¿ves? ¿Ves? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno soy, ¿no? Pero realmente es porque todos usan los mismos patrones. Entonces, también tenés solamente... Yo sé que nadie habla de eso, ¿no? Pero, pues... Y te quieren decir, no, no, compra mi curso, compra mi curso, porque eso es muy difícil. Yo te lo puedo enseñar y... Pero realmente, pues, no es la gran cosa. Tú sabes, en un momento yo estaba también pensando de sacar un curso, un curso muy, muy, muy bajo costo, de no sé, siete dólares, ocho dólares, nada más para tener un dinero para poder pagar una plataforma donde están los videos y eso. Pero ni siquiera lo he hecho ahorita. Primero no tengo tiempo. Segundo, yo creo que... Se puede aprender muchas cosas también de gratis en YouTube. Si tú entras y buscas videos, encuentras muchos, muchos videos. Tal vez ya en los próximos días los voy a hacer, pero... Bueno. Hay una página también muy buena que se llama Investopedia. Investopedia y ahí tú puedes ver todos esos padrones. Está en inglés, pero creo que... Bueno, es entendible. Y bueno, ahí tú puedes también empezar a aprender un poco. Pero de todas formas, en los próximos días voy a crear... Ya tengo mi lista de unos videos donde yo te enseño unos... Unos padrones muy fáciles de aprender y usar y para que no tengas tanto, tanto material que te va a confundir a la poste. Bueno, en fin. ¿Qué creo yo que va a pasar? Yo creo, yo personalmente, tú estás viendo aquí el volumen. El volumen está bajando enormemente. Ya casi no hay volumen. Yo creo que vamos a visitar el gap. ¿Por qué? Porque en los últimos días, en Google Trends, si tú buscas... CME Future Gap ha aumentado tanto. La gente está mirando, mirando, mirando. Entonces toda la gente va a pensar... Oye, vamos a este gap y no sé qué. Y ya por el mismo miedo de que vamos a llegar a los 9600, van a vender, van a vender, van a vender. Y por eso, por el miedo que tienen de llegar a los 9600, venden y llegamos por esas ventas a los 9600. Eso es lo que yo creo que va a pasar, pero no me hagas caso, tú sabes, no soy asociado financiero. Ok. Ahora, yo siempre te hablo de... Esas son cosas que me gustan más que el análisis técnico, ¿sí? La opinión pública y el on-chain metrics. On-chain metrics, como te he enseñado ayer, en Glassnode, que es para mí la mejor página de YouTube. Puedes ver todas esas cosas. Hay 17.000 personas. Fíjate bien. 17.000 personas que tienen billeteras con más de un millón de dólares. Más de un millón de dólares. ¿Sí? Entonces, si tú ves, si tú ves que la gente, ¿sí? Guardan sus bitcoins, sus billeteras, como te dije ayer, ojo. ¿Sí? Aquí está hablando Decrypt, una página que también te recomiendo mucho. Está hablando un poco de eso. Aquí, por ejemplo, hablan de Robert, de Eric Finman, un, creo, de Estados Unidos, o, decían que es de Alemania, pero no es de Alemania, un muchacho que se prestó mil dólares de la abuela, compró Bitcoin, hoy es millonario, asesor sobre criptomonedas. Entonces, créeme, 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 aquí hay una gran oportunidad para ti. Y si tú estás en un país y tienes 100 dólares, no importa, 100 dólares, compra Bitcoin. ¿Sí? Compra Bitcoin. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que el Bitcoin te ofrece una posibilidad de crecer tu capital, ¿sí? A lo mejor no hacerte rico rápido. Hacerte rico rápido. Eso no va a pasar. Pero, ¿sabes qué? No te vas a empobrecer despacio. ¿Cómo va a pasar si no lo haces con la inflación? Y si tienes amigos de Argentina, si tienes amigos de Venezuela, pregúntales qué ha pasado. ¿Sí? Hay gente que han tenido a lo mejor un millón de pesos antes y eran los más grandes y soy millonario y ahorita ya no sirven este millón para nada. ¿Sí? el CEO de FTX que ahorita tomó cargo para SushiSwap. Ellos ofrecen algo que es UpBots. UpBots te permiten programar bots para hacer trading de muchas, muchas diferentes activos. Aquí estaba exactamente hablando cuál tipo de... Bueno, ya te permiten hacer trading con... ¿Cómo se llama? Oro. Oro. No había visto eso aquí. ¿Sí? Criptomonedas, DeFi, Forex, commodities. Esas son materias primas. Imagínate. Oro, carbón, trigo. Puedes tú hacer trading, comprarlos, venderlos y eso a través de bots. ¿Sí? De robots. Y no estoy hablando de robots que te invitan aquí en un multinivel. Págame tanto y el robot te va a hacer rico. No. Es todo mentira. Bueno, no quiero generalizar todo mentira. Lo que yo he visto hasta el día de hoy, todo era mentira. A lo mejor hay uno u otro bot que ahí está funcionando, pero yo no lo he visto. Entonces, muy buenas noticias. UpBots. Yo te mantengo informado porque yo también ahí me inscribí en la lista de correos en los boletines de ellos y voy a ver cuáles bots van a ofrecer y cómo lo podemos usar y cómo mi comunidad puede obtener beneficios de esos. Aquí, ¿de quién hablamos? De SushiSwap. Ok, o de SushiToken. Ahorita, hoy, hablan en Cointelegraph. también Cointelegraph obviamente sabe que la gente está buscando Sushi, Sushi, y ahorita se sacan cualquier cosa en los dedos. ¿Qué puedo decir hoy de SushiSwap? Dice listar o no listar. Parte 2. El listar del SushiToken de Binance no era la gran cosa. Entonces, sí, tú ves, siguen hablando de SushiSwap. Ok, ahora, en Suiza, en Suiza han apretado las leyes para promocionar cripto. Yo, personalmente, he invertido muchos, muchos proyectos que están en Suiza, que están basados en Suiza, en un proyecto que fue creado en 2016. Ethereum también está registrado en la misma Cámara de Comercio. Por ejemplo, un poco antes, 2015, creo que fue registrado en 2014, la fundación que maneja Ethereum y muchos otros proyectos y en este momento han visto con mucha preocupación también que había estafas, había promesas que no se cumplieron a través de publicidad engañosa y los suizos son muy, muy, muy estrictos con eso, ¿sí? Y eso te lo voy a decir. Si tú ves una empresa que está registrada en Suiza, en Alemania o Austria y tú ves que hay gente pública atrás de eso, se muestra la dirección abiertamente, la oficina, créeme, es muy difícil que esa empresa está haciendo algo indebido, ¿sí? Había una empresa que se llama Caratbars y ella hizo mucha publicidad y supuestamente que están basados, están respaldados en oro, su criptomoneda, lo que es legalmente no posible, es imposible de hacerlo, ¿sí? Quien te dice que está respaldado en valores reales hasta el día de hoy, legalmente no es posible, te está mintiendo. Entonces, ellos estaban promocionando y hoy que somos de Alemania y una empresa muy seria y les cerraron, les cerraron, les clausularon, les congelaron las cuentas, los obligaron de devolver cada centavo a los inversionistas y bueno, ¿qué hizo Caratbars? Creo que se cambiaron de nombre y ya no trabajaron en Alemania, dicen, ah, bueno, el resto del mundo todavía está para nosotros, entonces, no podemos decir lo que queremos decir si nadie nos puede hacer nada. Entonces, para que tú tengas ahí una, 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 no es la regla, obviamente, no sé si hay unos proyectos que son de esos países europeos que son muy estrictos y, pues, han fracasado, seguro hay, porque no, no, no todo sale bien, ¿no? pero en un primer momento si ves una empresa registrada en Suiza, en Alemania y en Austria que realmente está trabajando con gente real atrás de eso, es un factor muy, muy, muy grande para tener una certeza que ahí todo va bien. Entonces, aquí aún ya están apretando más las leyes y aquí también están hablando en el, en Zug, en el Cantón, en el estado de Zug, donde también Ethereum y Platincoin, por ejemplo, están registrados y también otras, otros criptoproyectos que te permiten hasta pagar tus impuestos, imagínate, puedes pagar tus impuestos hasta 100.000 euros o 100.000 suizos, francos suizos, 110.000 dólares en Bitcoin o Ethereum. ¿Te imaginas pagar tus impuestos en Bitcoin o Ethereum? Ponme aquí. ¿Qué pasa si tú vas en Argentina o en México a Hacienda y dices, quiero pagar mis impuestos? ¿Aceptan Bitcoin? Bueno, aquí en Suiza, felicidades a ellos por esta gran visión. Ahora, te quiero hablar de proyectos de los cuales ya he hablado tanto aquí como mi grupo. Si no estás en mi grupo en Telegram, te conviene mucho entrar en la descripción, ve ese enlace, puedes entrar. Es totalmente gratis, no te cuesta absolutamente nada. Entra, ya hay casi 4.000 personas ahí. También tengo un chat donde la gente puede interactuar y hablar. Aquí, un proyecto en que yo he invertido, Trustwap. Trustwap es un proyecto que ofrece una solución a un problema muy, 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 muy grande que son, por ejemplo, las órdenes, las órdenes, las órdenes de, las órdenes de, las suscripciones, suscripciones de, en, suscripciones en general. Haz de cuenta, tú entras y pagas un newsletter, ¿sí? Algo que constantemente tienes que pagar o una revista o Netflix o lo que sea. Entonces, te cobran cada mes de tu tarjeta de crédito. En cripto no existe eso. Ahora, Trustwap hace eso. Trustwap es uno de los primeros que lo hace y ofrece muchos, muchos, muchos más beneficios. Aquí puedes tú verlo. No quiero entrar en detalle para no hacer el video demasiado largo, pero aquí ves Trustswap.org Obviamente, también un, un proyecto DeFi. Aquí están los, las personas que están atrás de eso. El team. Si te acuerdas bien, yo había hablado de Chain Games, Chain Games y los CEOs, ¿sí? De Trustswap son también los CEOs de Game Chain, de Chain Games, perdón. En fin, este y Unilayer. Unilayer, yo también he comprado, he comprado, lo tengo en mi portafolio. estás viendo aquí en los últimos 30 días, si estaban ya bastante altos, estaban a 44 centavos, actualmente lo puedes tener, bueno, ayer 27 centavos, ya hoy 33 centavos. Un proyecto muy interesante, muy interesante. Básicamente, Unilayer es la competencia de Unitrust, se llama, ¿no? Unitrade, 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 que ofrecen ciertos mecanismos para usar Uniswap, ¿ok? Entonces, Unilayer y Trustswap hicieron hoy una integración, hicieron una integración y hablan de eso es un una colaboración muy, muy, muy poderosa, tanto Unilayer, lo veo con mucho, mucho potencial y también Trustswap, obviamente, muchísimo potencial, entonces, mira estas dos monedas, yo los tengo, los dos, en mi portafolio, más aparte, Trustswap es muy importante y por eso te digo, aquí hay un potencial de un por cien, ¿ok? Porque si tú dices aquí un por cien, estamos a cincuenta y tres millones, ¿sí? Por cien serían cinco billones, cinco billones, pero para una moneda como Trustswap que se puede usar a nivel mundial para las inscripciones, ¿cómo se llama? Inscripciones, ¿sí? No, bueno, el pago mensual que tienes que hacer, ¿no? Suscripciones, ¿sí? Y aquí estamos mirando apenas en cinco millones, en unilayer, cinco millones, eso es muy interesante, si hablamos de un por cien, entonces estamos quinientos millones, medio billón apenas, de una moneda con tanta usabilidad que están agregando aquí, muy, muy, muy interesante, Trustswap va a cambiar el testnet al mainnet el catorce de septiembre, el catorce, en dos días, entonces, yo creo que puede tener un enorme aumento, normalmente, cuando pasan ese tipo de cosas, la gente se emociona, cuando se cumple esta fecha, puede ser que ligeramente, un momento, sube la moneda y luego cae porque la gente pues ya se desanima tan rápido, porque piensan, oye, ¿qué pasa ahorita? Y no, ven, bueno, cambian de una red a la otra red, pero realmente no, no está en la gran cosa, entonces aquí, mira Trustswap en los próximos días, si los tienes, si los compras, si va a haber un movimiento bastante fuerte, como ves aquí, tenemos bastante juego hasta arriba, 1.61 estaba y hoy está a 80 y octavo, 80 y octavo, pues puedes regresar a su precio inicial y puedes doblar tu dinero o puedes esperar todo, ya sabes, como siempre en los criptomonedas, como siempre te digo, no me hagas caso, solo soy un alemán loco, que habla sobre criptomonedas en el internet, no soy asesor financiero, todo lo que tú haces es a tu propio riesgo, ¿ok? Muchas gracias, espero que te gustó este video de hoy, yo todos los días me propongo de hacer un video de solo 10 minutos, pero nunca lo logro, no sé si algún día lo voy a lograr, muchas gracias, entra también en los enlaces que tú ves en el primer comentario que está fijado, ahí tú puedes recibir hasta 150 dólares de regalo, ¿sí? por registrar a DonCripto.com o a OnSwissBall para poder intercambiar criptomonedas mucho más fáciles y también obviamente tener una billetera de Bitcoin para que tú puedas participar aquí en este sorteo. Te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días, cripto.